Bienvenidos al módulo la experiencia del cliente y la transformación cultural y digital en la empresa, que pertenece al curso Customer Experience en un contexto digital. Al finalizar el módulo podrás proponer la implementación de un modelo y business en un emprendimiento considerando las áreas de CRM, financiero, logística, recursos humanos y servicios. Los temas que aprenderán serán componentes del modelo y business, interacción del modelo, casos reales de transformación digital y desafíos CIEX en los negocios digitales. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes basadas en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota y el control de lectura 1 que vale un 15% y el control de lectura 2 que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo en el que se aplicará lo aprendido teniendo así el 50% de la nota. Sobre la calificación final, el módulo CFM será de la siguiente manera. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso del 50% cada uno y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso responde a la siguiente pregunta. ¿La transformación digital asegura el éxito en los procesos del negocio o hay que hacer también una transformación mental o de equipo? Gracias. 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 Gracias.